Ya, he aquí, mi primer intento de saga, espero que lo disfruten, aún no practico bien la animación, pero aún así espero que sea desagrado Yo no puedo mover la cámara porque tengo que estar acá apuntando el video ¿Comienzo o no? Ah, ya, ya, sí, ya, empieza el segundo 003 ya ¿0033? Sí, ya, ya empezó No, ya, 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 ya Páusalo, pausalo, sí, pum pum, pausa y fly al toque Ya Ya 0 0 13, 14 10, 12 Carajo Cuenta, cuenta, cuenta 20, 20 21, ahí estamos Ya, ya, ya ¿Qué mierda? La web maleditada LOL, ¿qué fue eso? No, lo peor es que pone videos de juegos, de qué chuchoso No, yo pensé que lo había animado esa parte No, güey, sí, yo también pensé, le dije Fue demasiado pro No, no, de qué juego está, no, no, ¿por qué mierda poniendo de un juego? O sea, sé que, sé que, sé que cuando, cuando comienza el video en sí, todo se huele a la mierda A menos de que hubo un, no, puta, está contando que ya, este, vivimos en, vive en un mundo donde En Chile En donde, no sé, vinieron los terroristas y No, sí, Bolivia perdió el mar No, qué mierda, la voy a caer Ya, igual lo creció, se hizo que Eh, se volvió viejo Estoy activa Cambió de avatar, aceleró otro viejo Parece un creepypasto Parece un creepypasto Parece un creepypasto Parece un creepypasto Parece un, parece un video de Sakurai No, parece un video de, de, de Proyecto Cabra Proyecto Cabra No, qué mierda, mía Dice, vamos al, ¿cómo se llama? De putas, no, vamos de putas Dice, al servicio militar para el face Al servicio militar para el face No, pero nada más Se perdió un poco de libertad No, pero de qué chucha Alguén seguro esperaba que Le prestáramos atención a la trama O, no sé Bueno, no, no, ni siquiera me engano No, mira, no es necesario escuchar la trama Con las imágenes no vas a cambiar ¿De qué diversos organcomas? Mira, ponen de escena junta Sonido de las personalizaciones en contra de ateria no actuar No llegué, no llegué No, 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 no Luego de salirme en la aburrida No, mira, el helicóptero Qué mierda No, mira, el mar está bien animado El animo El mar está bien animado No, es un GIF, weón El mar está bien animado, weón No es un... No, pues sí, me va un broco Hace buenos detalles No es nada en realidad Mira, le falta la mano ¡Te ha cortado buen tamanco! ¡Es manco! ¡Tamare! Me tiene dos velis La chica es fuerte, no la subestimes Mira, le han cortado el cubo ¡Te han cortado el cubo! ¡Se! Supongo que tienes razón Es eso O solo la trajiste para cumplir tu enferma fantasía De formar una pareja entre nosotros ¡Qué chuchi! ¡Qué poca confianza tienes en el jefe! Me cago en la puta, ya lo descubrió La wea video de... ¡Mira, Tamanco también! ¡Oh, Tamanco! ¡No te digo! ¡Mira, te cortó el pelo! ¡Te cortó el pelo! ¡Qué mierda! ¡Se repitió el cielo! No, no sé por qué tiene que rodearlo El de hoyarlo Para un flashback 24 horas atrás ¡Oh, mira! ¡Tan negro! ¡Kikes! Bañándose ¡No te patinando! ¡Al fin llegando! ¡Soy yo el guan le gusta Hunter x Hunter! ¡Ja! ¡Parece! ¡Mira! ¡Lol! ¡No, ese efecto me gustó, pero... ¡Mira un LCD! ¡No, de carajo! ¡Mira un mapa! ¡Oye, ¿de qué es esa isla? ¡Mapa en HQ! ¡Mapa en HQ! ¡No, pero ¿de qué es esa isla? ¡Mapa en Perú! ¡De América! ¡Está mal! ¡No, es de Junta creo! ¡No, es de Junta creo! ¡No, es de Junta creo! ¡Lo ves! ¡Creo! ¡People Duren! ¡Y esa cara! ¡Uno! ¡Bueno y el fondo! Se desaparece el fondo de a rato, me da miedo, es del demonio Pero a ver, espera, ¿dónde está Moon? En la casa del... ¿De qué? Está en su flashback, ¿no escuchas? Ya, ya, ya ¡Jafores no me hables carajo, no te voy a responder! ¡En realidad si una... ¡Mira tan manco! Para hacer este trabajo Puta me de miel Hicieron un miel de cuerpo Es el primero en la lista De suplentes XN Anal, digo Ana Ana Quiero mandar saludos a mi Mía, jamás perderé ¿Quién era ese? ¿Era equilatero? Es que es mierda la bravosa ¡Darkon! 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 Cuidado, Dixie, Diverse ¿Qué mierda dijo en el cuchillo? Todavía me duele la cabeza Maldito anciano ¡Atención, víctimas! ¡No, mía! ¡Oshiga! ¡Víctimas! ¡Maldito! ¿Dónde mierda? ¡Tan bacán los gifs! ¿Qué? ¡Qué mierda! No, pensé que se ahorró un culo de presupuesto ¿Cuál es el gif? ¡Oh, qué mierda! ¡La cagó, la cagó! ¡Bueno, bueno! Se apareció de la nada ¡Qué mierda! ¡Esa gata no estaba ahí! ¡Qué mierda! ¡Uy, ahora no tiene pierna! ¡No, qué chichón! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Esa isla se va enchanchando! ¡Enchanchando! ¡Momento silencioso! esos hijos de puta me las van a esas malditas que mierda no es acuera la caracol de mágica de ser de que me que sea mientras el grupo se reunió en las sombras no se observa está en la isla no deberíamos irnos y mierda que se preocupe se es eso son sólo un montón que es eso es el de yuyo hakusha qué es eso mi es negro pues tiene la nariz blanca es calamarla no que mierda mientras esto ocurría en otra parte de la isla no no te spoileas hunter no te spoileas hunter sirve los hongos no ves a mierda no ves a mierda no ves a mierda no ves a mierda no no ya ya fue ah no no que chucha mía qué es eso qué es eso qué mierda lo bueno es que aparecen de la nada si lo sé qué es eso qué es eso qué es eso qué es eso usa los mismos renos para todos debemos terminar con ellos aquí y ahora entienden está mejor que blaze está mejor que blaze mira Taro vamos a contar cuántas personas hay aquí qué mierda la buena tía con cara de que le metieron un puñete sí ¿Pueden encargarse de este relleno? Claro ¡Oh! ¡Está manco! ¿No te dije? ¡Mira la isla! ¿Qué empieza con la isla? ¡La isla está quemada! De verdad, eso sí, lo que quiso es... ¡Qué miedo! ¡No, ese kilómetro! ¡Es una transición! ¡Mira! ¡Se conectó Hike! ¡Está buena! ¡Mira! ¡Eso sí, pero de puta me dejaron atrás! ¡Mira! ¡Está manco! ¡Le crees una mano por grande! ¡Lamento que te hayas quedado! ¡Pero no grites! ¡No es para tanto! ¡Mucha ropa! ¡Qué va! ¡No te preocupes! ¡Qué mierda! ¡Qué chucha con la cabeza! ¡La cabeza, buen! ¿Cuánto durará activada la barrera? Bueno, viendo el tamaño de la isla, más o menos podré aguantar la magia por una hora máximo, a menos que algo... Muy grande No la aguante ¡Pinti! ¡Gabeo! ¡Por eso debo protegerte! ¡Sí! ¡Espero que hagas un buen trabajo! ¡Cavedad de metal! ¡No que tú me cayó a la boca! ¡Antes que te! ¡Oh! ¡Mira! ¡Corre! ¡Un render maligno se acerca! ¡Que corras mal en la área! ¡Y Blue! ¡Sí! ¿Qué? ¡Oh mía! ¡Le vino la mesa! ¡Eh! ¡La cortaron! ¡La cortaron! ¡Mierda! ¡Esa era la vi! ¡Están en problemas! ¡No! ¡Qué chucha! ¡Qué chucha! ¡Mierda! ¡Ahí está! ¡Oro! ¡No escaparás... ¡Tetas! ¡T! ¡T! ¡Qué es lo primero que vi! ¡Qué pena! ¡No duró nada! ¿No era Silent Hill? ¿Tengo a la sinabil? ¡La otra chica! ¡La del Zom! ¡Qué pena! ¡Me la cortaron! ¡Qué molestia! ¡No! ¡Qué molestia! ¡Está muerto! ¡Para que esta zorra salga de su escondición! ¡Digo! ¡La sniper! ¡Ahora será mejor que busque a Levi y a Gathgeren antes que... ¡No! ¡La sniper fue mi favorita! ¡Me gustó su pasado! ¡Y cómo desenvolvieron su historia! ¡En tres capítulos! ¡No! ¡No! ¡Puedo ser un personaje interesante! ¡Ese corte no te lastimo mucho! ¡Además de tu regeneración más rápida pudiste aguantar el golpe! ¡Menudo susto que me hace! ¡Jaja! ¡Perdona eso! ¡Ahora! ¡Pero llamaré nuestra situación actual como tener suerte! ¿Algún plan increíble? ¡Ah! ¡Ahora que lo dices! ¡Tengo un buen plan! ¡Mi Spain con pelo negro! ¡Pero te deberás de confiar en mí, entendido! ¡Por favor! ¡No impido escaparlo! ¡¿Qué mierda?! ¿Qué es eso?! qué es eso qué es eso qué es eso no, mi sebas don ese abuelito sebas voy tras ella aunque luego me daré un trago me cago en la puta aquí no se ve una mierda a mierda bueno en el fondo no escuiste el fondo no nos rendes ¿dónde se metió esa niña? no, en los fondos parece que no podré volver sin piedad la voy a poner en el primero Shiga y no se va a dar cuenta oh mira por fin habló Ana no, 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 no ¿por qué todos terminan con continuar? no sé mira un video de Shiga we are break dice la voy a... no estuvo blazing loquendero hubo queques no lo importante jajaja ya bueno pero hubo más ya yo no sé mierda no entendí en conclusión fue mejor que blazing loquendero jajaja jajaja ya tonta wea ya le sacó la mierda por eso no es que es que estaba un huevo no es que caí en una isla eh no, no entendí un carajo la trama dice saga de la no, acá en los comentarios dicen saga de la isla al volver comentario mira le dice estuvo bueno es todo lo que diré pero estoy que te cortaré en pedacitos compa ah mira nosotros el legendario era el weon que salía ahí jajaja por qué no no se me debió poner participaciones no, 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 no da créditos, no da créditos, ya, eh no, no da créditos, wey mira, new, alon gracias por ver gracias por ver ya, wey, ya, wey me dejaste impactada me da gusto lo que en donde quise ya, wey, ya termino la wea ya termine ya despiet ya, chao chao